Y le tocó al importado, Dieguito Pá Calixto tradicional, mueble, tú la mudan se Calixto tradicional, ayuan, típico dan si Calixto tradicional, mueble, tú la mudan se Calixto tradicional, ayuan, típico dan si Y lo baila, y lo salta, y lo goza, y lo baila Y lo salta, y lo goza, y lo salta Y lo salta, y lo goza, y lo baila Y lo salta, y lo goza, y lo goza Y lo baila, y lo saltan, y lo goza Y lo baila, y lo salta, y lo goza, y lo goza Y lo baila, y lo salta, y lo goza Y lo salta, y lo goza, y lo goza ¡Gracias! 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 ¡Gracias!